El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva celebró sus 30 años de presencia en el centro penitenciario donde se proyectan los títulos de la selección oficial de largometrajes y se celebran encuentros con los equipos de algunas de las películas. Gracias a este proyecto que coordina Francisco Regueira, quien recibió el segundo premio Cine y Valores del Certamen, los internos tienen la ocasión de dialogar directamente con directores y actores de las películas que acaban de ver. Después de cada proyección, los internos depositan su voto con la puntuación que otorgan a cada una de las películas que les ofrece el certamen, una valoración que sirve para decidir qué título consigue el premio Llave de la Libertad, que este año cumple su edición número 17. Francisco Regueira, profesor en la penitenciaría y quien creó este proyecto hace 30 años, señaló que todo nació por un tema muy familiar. Mi hija, la que está aquí, que ha venido hoy a acompañarme, era poco más que un bebé y estaba yendo a una guardería. Y el director de la guardería un día nos dijo, eh, cuando esté el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, por favor, recogerme a los niños puntuales porque yo colaboro allí y tengo que irme rápido. Y entonces, como me había hecho bastante amigo de él, le dije que si había alguna posibilidad de llevar las películas a la prisión. Este miércoles 15 de noviembre, los reclusos tuvieron la visita de los miembros del equipo de la coproducción argentina-venezolana Maracaibo, el director Miguel Ángel Roca y el actor Jorge Marrale. Yo creo que quedan siempre encantados y que disfrutan, que para ellos es como una festividad, que es una semana de fiesta, que el estar siempre recluidos en un espacio concreto, que solo tiene las mismas caras, siempre haciendo lo mismo y de pronto durante una semana puede salir al salón de actos, puede ver gente de otros módulos, hablar con otras personas y encima ves una película que generalmente no se suelen ver en la televisión, que además vienen los actores, directores, con los que puedes dialogar, preguntarles cosas, hacerte fotos, te firman autógrafos, pues me parece que es fantástico. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.